La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas tomó el edificio de la Secretaría de Salud para exigir atención médica. El traslado, el seguro médico, el seguro popular y si no la firma a las 2, 3 de la mañana, pues la gente se ve en la necesidad de llegar al hospital universitario y que le pidan para ingresar, como lo dije ahorita, 20, 30 mil pesos para poder ser atendidas. Yo creo que eso debe de tener un módulo de atención 24 horas el seguro popular. Pide más flexibilidad al seguro popular para que atiendan a la gente dentro de sus normas de operación cuando llega un traumatismo por accidentes. Los familiares a veces tienen que hipotecar su casa o vender su casa o empeñar su casa para poder cumplir, para poder cuando menos conseguir los fierros que le piden, los clavos, las cosas para que pueda ser intervenida. O sea, un claro ejemplo que te digo, ahí estaba una señora, ya tenía 5 días en las camas del hospital general porque no conseguía 45 mil pesos para poder conseguir los clavos, ya que el seguro popular le dijo nada más te cubro la mitad. Y la señora pues con unos dolores tremendos y sigue ahí en el hospital. Afirmó que la gente depende de empresas que no las aseguran y dependen de la cobertura que les da el gobierno federal. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.